Otra vez la mínima nacional, sí, 6,4 bajo cero, se dio a las 6 de la mañana con una alada importante que recién cerca de las 10 de la mañana se empezó a levantar, fue la mínima nacional nuevamente acá en nuestra ciudad. ¿Van varias mínimas en Florida en los últimos días, desde el viernes a la fecha? Sí, sí, la más notoria, la más importante fue cuando tuvimos 8,5 hace una semana y media, que fue un día viernes, bajo cero, acompañando a Mercedes que fue segundo con 8 grados, una décima bajo cero. Sí, la mañana sigue porque cuando sale el sol, ahí que está la humedad retirándose, es cuando el crepúsculo, vamos a decir, forma la temperatura máxima. Estuvimos 6,4, después 6, después 5,8, llegamos a 5 y ahora que salió el sol ya pasamos a cero grado. Bien, el relieve que tenemos acá es un llano, ¿verdad? Como todos saben, Florida está en un llano, estamos rodeados por aguas, por el Severino, por el embalse de acá a la derecha, el río Santa Lucía, ahí a dos cuadras, que todo influye. Y cuando la presión atmosférica, reiteramos, está alta, que está en más de 1.032 etopascales, siempre sucede este fenómeno acá o donde pasen, donde esos fenómenos significativos sean notorios.